Bueno, yo creo que yo encontré algo que yo no sabía que me gustaba tanto, porque yo no lo había hecho nunca. Yo era una gran lectora y me gustaba mucho leer, siempre, desde chica. Y con los años es como que empezó una necesidad no solo de leer, sino de querer plasmar en un papel una idea, un argumento, algo, de mío. Cuando yo le cuento a mi padre que estaba escribiendo, yo ya tenía casi todo el libro listo, él no sabía que yo estaba escribiendo. Y me dijo, ¿y qué has escrito? Y le digo, una novela. Y él me dice, ¿una novela? Como diciendo, ¿por qué no empezaste por un cuento?